Yeah, música y poesía, el amor de mi vida, hoy solo me acompañan estas melodías. Hoy me acompañan las ganas de otra mañana, la sonrisa de mi mamá, la brisa por la ventana, la calle, los panas, el horizonte en la sabana, las pocas personas que me aman, las personas que me abrazan. Una sabana que del frío me tapa, una voz en la cabeza que me habla, que me dice que ya no haga cosas malas, que todo pasa y en la vida cualquier cosa pasa, me acompaña, hermosa luz plateada bajo la luna, las estrellas y el canto de las ranas y esa persona que se desvela pensando en mi y yo en ella. Me acompaña el pesar de alguien caído, también la alegría del recién nacido que empieza con inocencia, la vida que todos atraviesan, me acompañan poesías y letras, un mar infinito de ellas, el ser el menor de la familia, aquella que lucha donde sea y como sea para traer comida a la mesa, la sorpresa que se llevaron muchos al oír mis letras, el no abandonar los estudios por hacer lo que quiera y aunque lo hice corrí con mi error sin pena, era un niño apenas. Música y poesía, el amor de mi vida. Hoy me acompaña el nacer de un nuevo amanecer, el morir y renacer, en cada letra y hoja de papel crecer, el intentar comprender por qué el planeta está al revés, el interés de aprender, de conocer como todo ser, el querer ver más allá de lo que podemos ver, la luz del día, el anochecer también, el correr por las calles, que he de recorrer la vida que poseo, por saber llevarla bien, las veces que me tropecé y las que me levanté, aunque a veces me tardé, me paré y hacia adelante continuaré. Música y hacia adelante continuaré. Música y hacia adelante continuaré. Hoy me acompaña la música, es ella la túnica única que me cubre, de mucho más los amigos que me acompañan, a pesar de los pesares los voy a apreciar, deje tender en mi mano y nunca los voy a soltar, nunca los voy a soltar. Hoy me acompaña el frío en las manos, el sonido en el cuarto, mi voz, improvisando la canción, que percibo yo con mi oído, inspiración y el latido del corazón, por favor, a veces creo que ya estoy loco. Hoy me acompaña la música, es ella la túnica única que me cubre, de mucho más los amigos que me acompañan, a pesar de los pesares los voy a apreciar, deje tender en mi mano y nunca los voy a soltar, nunca los voy a soltar. Ya, soltar, ya. Hoy me acompaña la música, es ella la túnica única que me cubre, deje tender en mi mano y nunca los voy a soltar. La música, es ella la túnica única que me cubre, deje tender en mi mano y nunca los voy a soltar.